Esta tarde, que tarde, la vida nos espera a los dos De noche tu cuerpo y mi cuerpo, la mágica sorpresa de amor Llegó la brisa del mar en la cara, mientras la luna nos parece más clara Toda una vida en un instante, nuestro eterno luego medio amigos, medio amantes Esta tarde, que tarde, la vida nos espera a los dos De noche tu cuerpo y mi cuerpo, la mágica sorpresa de amor Mira la luna que se refleja, sobre nosotros cuando formamos pareja Mira las olas que acarician la arena, dándonos su más sincero y pura enhorabuena Esta tarde, que tarde, la vida nos espera a los dos De noche tu cuerpo y mi cuerpo, la mágica sorpresa de amor Sonríe siempre con nuestro juego, siempre es en broma pero siempre es en serio Nuestra sonrisa como un tesoro Lo que entre nosotros comenzó color de oro, esta tarde, que tarde De noche tu cuerpo y mi cuerpo Hace balance de los días pasados, desde un principio eternamente abrazados Cuando tú estás siempre viva y presente Antes y después te has adueñado de mi mente Fluorica y miguelita Nanay, 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 noanay Nanay, 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 nanay Oh, 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 oh O esta tarde, que tarde, que tarde, la vida nos espera a los dos De noche tu cuerpo y mi cuerpo La mágica sorpresa de amor Esta tarde, que tarde La vida nos espera a los dos